Un alto comandante y otro miembro del grupo militar chií libanés Hezbollah murieron este lunes con un ataque israelí con un dron contra su auto en la aldea de Hirbet Selm, al sur de Líbano, informaron medios locales. Wissam Hassan Tawil, comandante de alto nivel de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah, fue ultimado junto con Adam Cherry en un ataque israelí lanzado en las primeras horas de la mañana, dijo el grupo militar. Este lunes, Israel atacó recientemente varias aldeas libanesas, incluidas Marwahín y Aitah al-Shab. Por su parte, Hezbollah anunció que sus combatientes atacaron el cuartel israelí Yara. Desde el 8 de octubre se vive una creciente tensión en la frontera entre Líbano e Israel a raíz del ataque con cohetes de Hezbollah contra Israel en apoyo a Hamas, lo que provocó que Israel respondiera disparando artillería hacia el sureste de Líbano. Hasta el momento, el conflicto Hezbollah-Israel ha dejado 209 muertes libanesas, incluyendo 154 miembros de Hezbollah y 35 civiles, según fuentes de seguridad libanesas. Gracias. 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 Gracias.